Porque vamos a hablar de la salida de Virginia, tanto que dijeron, como es la séptima, quedan seis adentro, que pasó lo mismo que el año pasado pasó con Alfa y que iba a salir Furia. Y no, salió Virginia en este cabeza a cabeza, una vez más, Furia y Antipuria, es lo que se da, no hay otro tema, no hay otra historia, o está de un lado o está del otro. Con 58% más de los votos se puede hacer Virginia, con lo cual la gente eligió, por mayoría y sobre todo los fandoms de Furia, que se fuera. Así que bueno, tenemos ahí la salida de Virginia de la casa de Gran Hermano. A ver. Me hubiese encantado que lleguemos las dos a la final. Virginia se pasó de rosca. Dos abejas reinas que quieren dominar el poblado de la casa se comen. ¿Quién querés que manden a la casa? ¿Quién se va hoy? ¿Juliana o Virginia? ¿Virginia o Juliana? ¿Va a quedar una sola mujer? Sí. En esa casa a partir de hoy. Ok. ¿Quién abandona la casa más famosa? Es... ¿Quién se va? Es... ¡Virginia! ¿Qué carajo es? Saluda a Messi, saluda a Messi. Pasen la bomba, ganan. Atención, por favor. Virginia, Virginia. Vamos las minas, Julio. Virginia, ¿me oís? Todos son grandes jugadores, en serio. Bueno, te deseo lo mejor. Te mando un beso gigante y muy buena vida. A disfrutarlo. Vamos. Gracias por todo. Rompan las manos. ¡Vamos! 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 Se fue triste, me pareció. Fue tensa la salida. Se estuvo llorando. Lloró, pero... Para mí se lo... Para mí ya ganó. Sí. Ya ganó. Muy querida. Mirá lo que fue. Se quedó hasta cuándo. Es una lástima, porque la verdad que, por ejemplo, Darío, me cae bien, pero no aporta nada, se podría haber ido él. También que lo sacaron del teléfono. Ya se va. Lo que pasa es que es una guerra. Era una guerra, era un momento en que no daba más. Tenía que ver con toda la historia de las bizcacheras, de este grupo que estuvo escondiendo Las eliminaron a todas. No quedó nadie. Darío, la última que quedaba, fue una historia, como que no tenía nada que ver con los que quedó y bueno, Darío fue muy vivo y además Darío, el sábado de la noche, le dio una mano de bleque, la destruyó. Estás en el 7.